¡Vamos allá! Tras mi cigarro se consume en humo azul Y muere tu nombre porque no callaste tú ¿Dónde fuiste a dar? ¿Qué es lo que hiciste, mi amor? Suficaste con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste que te fuiste No recuerde mi amargura Si la lluvió mi llanto, me nublaron tu figura Yo lo sé que te marchaste desde entonces Es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y en la cruz de tu partida No hay calor sin tu presencia Y hoy te extraño mucho más Y en duras mi cigarro Se consume en humo azul Y muere tu nombre porque no callaste tú Donde te fuiste a dar Es lo que hiciste con mi amor Y gasté con tu olvido mi dolor Y sin una palabra, sin una despedida Dejaste mi camino para seguir tu vida Y de la noche triste En que te fuiste No recuerdo en mi amargura Si la lluvió mi llanto Me nublaron tu figura Solo sé que te marchaste Y desde entonces Es invierno Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida sin tu amor Y el recuerdo es un calvario Y en la cruz de tu partida Va muriéndose mi vida Sin tu amor Gracias Carlito Gracias Jorge Gracias Paquito